Yo aprendí para que me dieras tu bien A partir de morar la vida del corazón Yo aprendí para que me dieras tu bien Y yo aprendí para que sobrarte con tu amor Y yo aprendí para que me dieras tu bien Y yo aprendí para que me dieras tu bien Pero tú buscándote por su mejor Y yo aprendí para que me dieras tu bien Y yo aprendí para que me dieras tu bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!